¿Qué pasa si comes todos los días? Gustosas, fáciles de combinar con otros ingredientes, rápidas de preparar, las patatas son uno de los alimentos imprescindibles en nuestra dieta y en nuestra cocina. E incluso constituyen la base de uno de nuestros platos más queridos, la tortilla de patatas. Este alimento se originó en Perú y no llegó a Europa hasta 1537. De hecho, según datos del último informe realizado por el gobierno sobre el consumo alimentario en España en el 2021, durante ese año se ingirieron 1,353 mil millones de kilos de este alimento en nuestro país. Con todas estas características positivas, puede resultar difícil pensar que este alimento tiene algún inconveniente. Pero lo cierto es que sí. Fritas, congeladas, de bolsa, o en tortilla son algunas de nuestras formas favoritas de consumir la patata. Pero no las más saludables. De esta forma, su ingesta puede provocar un aumento de peso e incluso si se consumen de manera excesiva, un sobrepeso. Además, este alimento contiene una substancia llamada glicoalcaloides, la cual, en grandes cantidades, puede resultar tóxica y provocar dolores en el abdomen. Picores, sueño y aumento de la sensibilidad. El tubérculo más famoso del país es un gran aliado para nuestra salud, pero debemos ser cuidadosos con la forma en que lo consumimos.